Yeah, tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu- Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu- Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu- Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu-